¡Hola! Soy Alba de lanos y ovillos y en este vídeo te voy a explicar cómo tejer este adorno navideño. Puedes usarlo donde quieras. Yo lo que voy a hacer es voy a tejer uno para cada uno de los regalos que haga y lo voy a colocar encima de decoración. Ya verás que es muy fácil y se teje súper rápido. Vamos con el paso a paso. Primero te voy a explicar cómo tejer las hojas y luego te explicaré cómo tejer las vallas. Empezamos haciendo un nudo corredizo y hacemos ocho cadenas. Marcamos con el dedo la cadena número ocho, hacemos dos cadenas más y vamos a hacer media vareta en cada una de las cadenas. hasta llegar a la esquina. Media vareta en cada una de las cadenas. En la cadeneta de la esquina hacemos tres medias varetas. Continuamos por el otro lado de las cadenas haciendo también medias varetas hasta llegar al otro extremo. Y en la última cadena hacemos dos medias varetas más. Una, dos medias varetas y cerramos con un punto deslizado con la segunda cadeneta que hemos hecho. Ya tenemos la primera hilera de la hoja hecha. Hacemos una cadena. En el primer espacio hacemos un medio punto. Y vamos a hacer un pico. El pico se hace. Hacemos media vareta. Tres cadenas, una, dos, tres cadenas y hacemos un punto deslizado en la primera cadena de las tres. Un punto deslizado. En el mismo espacio donde hemos hecho la media vareta, hacemos de nuevo media vareta. Ya tenemos un pico hecho. En el siguiente espacio, medio punto. Y en el siguiente, punto deslizado. Y ahora volvemos a hacer otro pico y vamos subiendo. Del medio punto pasamos... Del punto deslizado pasamos a un medio punto. Y del medio punto a la media vareta, donde vamos a hacer otro pico. Media vareta. Una, dos, tres cadenas. Un punto deslizado con la primera de las tres cadenas. Media vareta en el mismo espacio. Seguimos con medio punto. Y un punto deslizado. Y aquí en la esquina vamos a hacer un pico, pero de medios puntos. Así que hacemos medio punto. Una, dos, tres cadenas. Un punto deslizado. En la primera cadena. Y otro medio punto en el mismo espacio. Ya tenemos el pico de la esquina. Seguimos con un punto deslizado. Medio punto. Y ahora nos toca un pico de medias varetas. Media vareta. Una, dos, tres cadenas. Un punto deslizado. Media vareta en el mismo espacio. Medio punto. Punto. Punto deslizado. Medio punto. Y otro pico. Media vareta. Tres cadenas. Punto deslizado. En la primera cadena. Otra media vareta en el mismo espacio. Medio. Medio punto. Punto deslizado. Y hacemos un punto deslizado con la primera cadeneta que hemos hecho al inicio. Y ya tendremos la hoja terminada. Empezamos el fruto haciendo un anillo mágico de seis puntos. Pasamos el hilo alrededor del dedo. Pasamos el hilo por dentro del aro y lo fijamos con una cadeneta. Y vamos a hacer dentro del aro seis medios puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis medios puntos. Y tiramos del cordón para cerrar el espacio del centro. Vamos a hacer ahora en esta vuelta vamos a hacer un aumento en todos los puntos de la vuelta anterior. Yo en este caso no voy a usar marcador porque son poquitas vueltas. Así que hacemos un aumento. Recordemos son dos puntos en el mismo espacio. Y seguimos con cinco aumentos más hasta terminar la vuelta con doce puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto en todos los puntos de la vuelta anterior. Teníamos doce puntos así que vamos a hacer doce puntos. Y vamos a terminar la bolita haciendo seis disminuciones. Y cerramos el tejido. Una disminución. Dos disminuciones. Y seguimos así hasta cerrar el tejido. Una vez terminadas las bolitas y las hojas solo nos queda coserlo. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado. No olvides darle like, compartir y suscribirte si todavía no lo has hecho.